Noche andaluza de luna llena De ocultas fuentes al más sereno En la luz de este rincón dulce suelo Y no de rosas y de miel para olvidar Y el agua oir tras el verdón de la raya Procede sombras por la piel a la fuga Mientras se ve al contraluz De los tansal Salta del cuadro al vivir Un batido y un limonar Noche andaluza de a mí Volviendo a mi fuerza Ángel desnudo de amor Su carro está de beber Hasta que llama al balcón La luz del amanecer Noche andaluza de luna llena Los jardines la amante espera Y su luz es el terreno Porque una estrella A sus labios el clave le va a botar Rojo por mí Rojo por mí Me obedeció La oscuridad Brillan sus ojos de placer y de ansiedad Noche de amor Noche del sur Noche del sur Cerca del cuadro al vivir Un batido y un limonar Noche andaluza de a mí Volviendo a mi fuerza La oscuridad Aguanta del cuadro al vivir Ángel desnudo de amor Sus caras de beber Hasta que llama al balcón La luz del amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!